La Posada Los Duendes es un Bed and Breakfast situado a 40 kilómetros de la costa norte de España, en Cantabria. Ofrece conexión wifi gratuita y un jardín encantador con zona de barbacoa. Las habitaciones dobles de este Bed and Breakfast disponen de baño privado con secador de pelo y ducha. Todas están decoradas de forma elegante y luminosa, con una combinación de colores única. Además, incluyen calefacción y televisión. La Posada Los Duendes alberga un jardín con zona de estar al aire libre y barbacoa. También hay un restaurante que sirve cocina cántabra y un desayuno típico con sobao, bollería, magdalenas y mermeladas. La Posada Los Duendes se encuentra a 15 kilómetros del Parque Natural del Saja de Salla y junto a los ríos de Salla y Heresia. También queda a 90 kilómetros del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Montaña a Palentina y a 50 kilómetros del aeropuerto de Santander. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.